Tierra de volcanes Cuando el gallo cante al amanecer Eso le encontrará lo que ocurrió Un amor que por malditos se prohibió Y en tu pelo todavía hay una flor Y en tu pelo todavía hay una flor Tus perros te acompañan en tu último adiós La luna fue testigo de lo que ocurrió Tus perros te acompañan en tu último adiós La luna fue testigo de lo que ocurrió ¡Gracias! ¡Gracias! Tus perros te acompañan en tu último adiós La luna fue testigo de lo que ocurrió Tus perros te acompañan en tu último adiós La luna fue testigo de lo que ocurrió La historia contará lo que ocurrió Un amor que por malditos se prohibió La ira de todo un pueblo de barco Has perdido, has perdido Imposición ¡Gracias! ¡Gracias! La luna fue testigo de lo que ocurrió